Y pensar que el amor fue nuestra inspiración para una historia imposible Y pensar que hasta ayer tuvimos solo un pasaje de un libro inleible Y pensar que hasta ayer escribimos tú y yo una historia de amor como nunca existió Y hoy he quedado solo, tan solo Comenzaré otra historia, escribiré otro libro No, la vida no se acaba si tú no estás, si tú no estás conmigo Comenzaré otra historia, escribiré otro libro No, no, la vida no se acaba si tú no estás, si tú no estás conmigo No, no, no Se que tú has comentado mentiras de mí No ha sido nada discreta Por mi parte esperaba que nuestra ilusión fuera una historia perfecta Sé que has dicho que yo estoy muriendo por ti Pues dejé de ser yo para ser Para ti no creas que no creas que no creas que de morirme No lo creas o no Y ahora Comenzaré otra historia, escribiré otro libro No, no, la vida no se acaba si tú no estás, si tú no estás conmigo Comenzaré otra historia, otra historia Escribiré otro libro No, no, la vida no se acaba si tú no estás, si tú no estás conmigo No, 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 no No, no, la vida no se acaba si tú no estás conmigo Si quieres ver, te quieres ver, que ya no te aguantas más Recuerda que una vez olvidé de ti Encontré toda la felicidad Si no me quieres, dímelo de una vez para volver a empezar Comenzaré otra historia, otra historia Escribiré otro libro No, no, la vida no se acaba si tú no estás, si tú no estás conmigo Oh, oh 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 Gracias por ver el video